El momento desnudo Sobre Eduardo y Marta Que son dos personajes ¿Y en qué teatro va a estar, sabemos? Paraje Artesón, sí Palestina 919 Ah, ya está, con dirección, todo preparado Sí, sí, por supuesto ¿Es ahora pronto el estreno? Ya, viernes 5 de julio Bueno, la semana que viene, falta poquito Falta muy poco ¿Cuántas cosas juntas, no? Importantes, digo ¿Salió el libro? Sí, yo digo que de pronto salió a la luz Cosas que yo venía haciendo Sin que nadie se diera cuenta En casa, en mi estudio Los últimos años Porque, bueno, la novela llevó años Sí, como toda novela Bueno, y aparte lograr que te publiquen Que todo esto suceda Lleva un tiempo Sí, es una fortuna que tengo Yo me considero afortunada De haber dado con Mercedes Guiraldes Que es mi editora ¿Cómo no? Sí, es un lujo La conocemos, ha venido al programa con su libro también Mercedes Guiraldes Sí, es un lujo Mercedes Es muy buena editora Ella ha tenido un respeto por el texto Durante todo el tiempo de la edición Desde que me dijo Me interesa Quiero hacer este libro Hasta el tiempo que tuvimos que esperar La crisis, digamos Todo ese proceso fue hermoso Sí Pero acá está Se llama Rara Y es la historia de una mujer Que se está separando Entonces todo lo que va recordando Mientras llena los cajones de la mudanza Que están por llegar A buscar sus cosas Levanta la casa, ¿no? Son los últimos cuatro días Antes de que llegue el camión de mudanza Ella se separó hace algunos meses Y en esos cuatro días En cada tupper En cada cucharita En cada ropa que tiene que meter En las valijas Se le vienen los últimos 12 años En ese tiempo Ella, en ese matrimonio Hubo muchos tratamientos de fertilidad Tuvo un bebé Lo perdió Y después tuvo otro Es un hijo que no está ahí Digamos, no está con ella Porque ella está teniendo que mudarse Pero aparece por referencias Por las cosas que ella va contando Va recordando Toda la novela discurre en esta cuestión Lo que está como sosteniendo La historia de ella Tiene que ver con la maternidad Con hasta qué punto Ella pudo preguntarse Después de haber perdido ese bebé Si quería tener otro Y todo lo que ella quisiera ser madre Y no puede Y todo lo que sufre ese no poder Es muy doloroso Reconocer que alguien Digo, cuál es ese momento en la vida En donde nos damos cuenta Que no somos lo que pensamos Que íbamos a hacer Y aceptar eso Y decir, bueno, sí No soy la madre amorosa Que pensé que iba a ser A ella le pasa un poco eso Y tantas otras cosas Que le pasan La relación con el marido Sí 12 años de matrimonio Bueno, y todo esto La fue desgastando También la relación Bueno, hay que leer el libro Está todo contado acá ¿Cómo influyó? Vos sos psicoanalista Sí ¿Influye en algo? ¿En meterte en la cabeza Y en las emociones De estos personajes? El psicoanálisis influye en todo Sí Yo digo que es un camino irreversible Que uno cuando Digamos, yo como Tanto como analista Como paciente No puedo ver las cosas de otro modo Pero No tengo Digamos, no lo tengo consciente Yo digo que soy analista Pero que no se nota Porque no ando interpretando a la gente No, claro Pero sí en la manera de pensar La psicología de los personajes Ese punto en donde En donde alguien no puede más Porque la novela También Yo tenía ganas de escribir sobre Por qué siempre pensamos Que el otro puede un poco más O sea, por qué siempre estamos suponiendo Que el otro sí Que va a poder Que se va a poder mudar Claro Y el psicoanálisis Ayuda mucho A poder reconocer esos puntos En donde alguien dice No puedo Y no puede Verdaderamente no puede ¿Por qué nos es tan difícil Decir Y bueno, sí Se queda ahí No puede Hasta acá llego Claro Exacto Sí, nos cuesta mucho Me parece eso Natalia ¿Y cuándo empezaste a escribir? ¿Te dedicabas a tu carrera? ¿Tenés tus pacientes? Sí ¿Qué pasó? Yo escribo Supongo desde siempre Siempre la escritura A mí me encantaba Analizar oraciones Cuando era chica Digamos Las palabras siempre estuvieron ahí flotando Después en la facultad Me empecé a dar cuenta Que me gustaba escribir Escribí en la adolescencia Escribí en la adolescencia las poesías esas Que no podría Las tengo que tirar pronto Para que nadie las encuentre Si me pasa algo Cuando estaba en la facultad Me di cuenta que me gustaba escribir Y escribí psicoanálisis Digamos Textos de teoría Presente trabajos en Es muy distinto Sí Hasta que Que eso es lo único que tiene autobiográfico la novela Me pasó de perder un bebé Es un embarazo avanzado Y ahí Yo digo que hay momentos en la vida En donde uno necesita agarrarse de algo Y ahí aparecieron Apareció el psicoanálisis Apareció un libro sobre duelo de Alush Un día que fui a una librería Dije ¿Qué tenés de duelo? Apareció ese libro Me agarré de ese libro de a poquito ¿Cómo se llama el libro? Erótica del duelo De Alush Es un tratado Casi un tratado sobre Casi no Es un tratado sobre el duelo Sobre el duelo Muy interesante A él Él perdió una hija ¿Quién es el autor? Jean Alush Es un psicoanalista francés Ajá Él perdió una hija Y después Tiempo después Escribió ese libro Y el libro de hecho Está la teoría Intercalado Algunos capítulos Que se llaman Literatura gris Y él cuenta cosas de su historia Y yo me acuerdo de leerlo Y decir Bueno Si a este hombre Le pasó lo que le pasó Y escribió este libro ¿Por qué no me agarro De lo que tengo a mano? Y lo que tenía a mano Era el psicoanálisis Y escribir Y empecé con una amiga A hacer un taller Un grupo de estudio De psicoanálisis y escritura Y yo digo que entre las dos Nos fuimos Fuimos derrapando En el buen sentido de la palabra Hacia la literatura Ella escribe también Pero sigue siendo más analista Que escritora Yo digo que soy más escritora Que psicoanalista Pero A veces pienso que las dos Son la misma cosa La cuestión es integrar Y que la vida te cierre En un punto ¿Es cierto? Encontrar un sentido Encontrarle un sentido Sí Bueno Iremos a ver esa obra de teatro Por favor Me va a encantar ¿Cómo no? Y además no conocemos ese libro Es un libro de cuentos Es un libro de cuentos ¿Se consigue? La gente si lo busca Sí En algunas Lo editó una editorial pequeña Pero en algunas librerías En Núñez En La Gata y la Luna Tal vez está Ajá Y esta no Esta salió con una editorial grande Con uno de los grandes grupos Que tenemos en la Argentina Y usted la va a encontrar en todos lados Se llama Rara Natalia Cito Natalia, gracias por haber venido No, gracias a vos Fue muy lindo estar acá Muy lindo Gracias Nos vamos Nos despedimos Señores Acuérdense Nos vemos el sábado que viene Como siempre En la Televisión Pública Argentina Por los Siete Locos Que va por su temporada Número 32 Buena semana para todos Chao Música En la Televisión Pública Argentina Gracias.